Lixi Rodríguez debutó el pasado lunes 1 de agosto con su nuevo equipo, el León Femenil de la Liga Profesional de México. En las redes sociales, el equipo alabó la actuación de Rodríguez en su primer encuentro. El club anunció el sábado anterior la incorporación a sus filas del La Costarricense, que dejó formar parte de la Juelencia ante la oportunidad en tierras aztecas. La verdad que muy contenta de ir sumando minutos, estar interactuando con el grupo. Recién lo estoy iniciando, pero la verdad que me sentí bastante bien, las compañeras me hacen sentir a gusto y bueno, dentro de la cancha es hacer lo que uno sabe hacer. Sporting Femenino sigue confirmando su buen proyecto, pero además que quieren pelear campeonatos. El equipo anunció la incorporación de Daniela Solera, portera que fue la titular de la selección femenina mayor en el pasado premundial y que militó en los equipos colombianos del Atlético de Hula, donde fue campeona de la Copa Libertadores y en el Independiente de Santa Fe, pero no es el único refuerzo. El club dio a conocer que la exherediana Diana Sainz formará parte de la planilla en el siguiente torneo. También comunicó que la volante Emily Valenciano no seguirá en el club porque jugará en Israel. La lejuelense María Fernanda Barrantes anunció su retiro del fútbol. Ella formó parte del equipo rojinegro que alcanzó el tricampeonato. Con la Leonas ya se incorporó al equipo la estadounidense Jenny Leikip. La jugadora estuvo varios meses en Estados Unidos recuperándose de una lesión. Por el momento, el cuadro alajuelense no ha anunciado ningún fichaje, pero su gerente, Mercedes Salas, había informado que se darían dos incorporaciones para el torneo de clausura.